Saludos, buenas noches. Aquí estamos, contraste y controversia, como todos los lunes. Claro, esta vez la Emilia está en el Táchira, haciendo labores. Hoy entrevistó a la gobernadora y en la noche lo diré a ver, porque no lo he podido estar todo el día en la calle. Y como la Emilia no está, el que se va de Villa pierde su silla. Bueno, hemos contratado un contrato, wow, muy honoroso, a Mario Villegas, para que toque la familia. Pero Mario viene con unas intenciones cerruchín, 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 de quedarse con el puesto. No te rías. Tú sabes que la Emilia es inserruchable. Yo no tengo cerruchis, la Emilia es inserruchable. Y bueno, por supuesto, Manuel Felipe Sierra que anda diciendo que estoy vestido como un evangélico, como si fuera un cura. ¿Por qué, Manuel Felipe? Un pastor protestante del Mississippi, parece. Oye, ¿viste lo de hoy? Eso que llaman vendedor de Biblia, ¿no? Mira, esto que se repite en los Estados Unidos, estas mortandades, estos asesinatos, que hasta Trump apareció cuestionándole a todo el mundo. La reacción de Trump es muy categórica, ¿no? Porque habló sobre todo del racismo, supremacismo, blanco habló y se refirió a que era, bueno, ya una situación verdaderamente grave. Lo que se estaba sembrando, el odio que se había sembrado, ¿no? En estos factores. A lo cual él mismo ha contribuido. Claro, pero sabe que eso, además, eso estimula viejas tendencias y odios. Y discusiones ahí. Y discusiones que fueron aplacadas por el tiempo, pero que están allí, que subyacen, ¿no? Y, por supuesto, el discurso de Trump, en esencia, estimula. Ya vamos, vamos a hablar de todo eso. Y aquí tengo una declaración del señor Bolton, que dice que con Maduro es muy difícil que se hagan elecciones en Venezuela. Pero tengo muchos chismes de eso. Cuando regresemos, vamos a la identificación del programa Contraste y Controversia. Y comenzamos con nuestro debate, porque resulta que este programa se ha vuelto guau. Lo que se dice aquí no es como en Las Vegas. Sale por todos lados. Vamos a arrancar, Manuel, Felipe y Mario. Les voy a leer esto que me acaba de llegar. Es del señor Bolton. Dice así. Y el Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca, el consejero Bolton, dice que no debe haber elecciones con Maduro en Venezuela todavía en el poder. Estados Unidos se opone a una nueva votación en Venezuela con Maduro todavía en el poder. Es Reuter la que está distribuyendo la nota. Washington se opone a las nuevas elecciones en Venezuela, mientras que el presidente Nicolás Maduro sigue en el poder, porque su gobierno podría manipular el sistema electoral a su favor, dice Lunes, asesor de seguridad. John Bolton. Eso lo discutimos la vez pasada. Claro, recuérdame, porque ese es el punto central en la propuesta de la oposición, que debe salir. Pero había una de ellas, Abraham, que decía que... Claro, que debe salir Maduro, pero eso va a ser muy difícil, porque eso tranca el juego, de entrada. Podría ser una conclusión luego que se avance en algunos aspectos, pero ponerlo como condición previa prácticamente tranca el juego. Y bueno, hay muchos que opinan, dice, bueno, si existe la convicción, la certeza de que la mayoría del país, en su gran mayoría, está descontento con el régimen, bueno, si aparece, que no creo que insista Maduro en la reelección, pero si aparece, bueno, cualquier opción indicaría que va a ser derrotado. Es decir, si como se sabe, habría unas elecciones con los cambios que se han previsto en el sentido de un nuevo CNE y una mayor atención y observación internacional. Pero esos son los temas de discusión que están planteados y que tienen, de alguna manera, son obstáculos grandes. Ahora, en su momento yo recuerdo haber leído unas declaraciones de un alto funcionario del gobierno norteamericano que decía que Maduro podía continuar en la presidencia siempre y cuando no se alimentara o no se hiciera de la vista gorda del tráfico de narcóticos hacia los Estados Unidos. Pero, fíjate, yo pienso que si Nicolás Maduro acepta ir a una elección presidencial, aún estando en la presidencia y aún siendo candidato, la oposición debería arrancárselo de la mano. Claro. Porque sería reconocer que el país no está en un estado de gobernabilidad y de estabilidad como el que un gobierno que aspire a resolver los problemas debería mantener. De modo que si los venezolanos podemos pronunciarnos y con ese pronunciamiento contribuir a la solución de los problemas trascendentes de la nación, pues, qué bueno sería. Y además en este caso donde el resultado electoral parece obvio, ¿no? Es decir, va a ser muy difícil que en el actual contexto Maduro pueda ganar una elección. Así es, porque además Maduro concentra en sí más del 80% del rechazo de la población, de la población y del electorado. Entonces, yo diría que para la oposición el mejor candidato del chileno debería ser Maduro. Ahora, fíjense lo siguiente. Lo de Barbaos ha estado como silente porque los noruegos le pidieron a las delegaciones, ¡Chisto! ¡Cuidado! Ahora, uno que siempre está volgando y buscando información, el gobierno hizo una propuesta. Dijo, bueno, ok, vamos a elecciones, elecciones presidenciales, siempre y cuando cesen las sanciones. Porque para que nosotros tengamos oportunidad, nosotros no vamos a ir a perder, darnos oportunidad. Y la oportunidad es que podamos manejar recursos para toda la política social. Eso es lo que está en el fondo. Esa propuesta está ahí puesta. Sin embargo, parece que tiene otros elementos que yo desconozco porque tampoco es que estaba ahí. Sino que tú sabes que uno cuesta conseguir ese tipo de información, pero uno la consigue porque, bueno, el periodismo. El periodismo le permite a uno investigar. Ahora, los americanos, como dice la nota, no les gusta porque para ellos es fundamental que salga más oro. Sin embargo, los americanos, según tengo entendido, condicionan la aceptación o lo que ocurre en la negociación a lo que diga el G4, o sea, la dirección de la oposición con Guaidó a la cabeza. Esa es una nota importante porque pone las cosas en su sitio. O sea, los que tienen que decidir son los de aquí, no los de allá. Claro, son las decisiones nacionales. Entonces, el hecho de que eso de buena fuente aparezca como información que los americanos dicen, bueno, pero lo que resuelvan los venezolanos eso es, es muy interesante porque ya el hecho de que aparecieran verdad o mentira las elecciones por primera vez en el escenario coloca la salida, la negociación, la salida electoral como una opción muy probable. Del pesimismo que había ahora comienza a decir, ah, caramba, fíjate lo que hay. Porque lo que hemos venido diciendo en este programa, la oposición, por andar peleándose en sí misma, en sus distintas versiones, a veces deja sobreentendido problemas que deberían discutirse y analizarse, que son las fuerzas que en lo interno del gobierno se mueven pidiéndole al gobierno que saque al país de la crisis, que lo haga viable, que busque a ver cómo salimos de esto. Fíjate el tema de la CAF. La CAF propone un plan para electrificar el país, pero tiene que aprobarlo a la Asamblea Nacional, los dos juntos. Pero es un financiamiento que viene afuera. Y entonces se tranca ahí el asunto porque, bueno, ajá, y entonces los recursos que son del Estado, que deberían dedicarse para eso, entonces se liberan para otra cosa, se lo comen, se lo roban, qué sé yo. Y hay un enredo porque al final la pugna por el poder tapa algo que los venezolanos sentimos profundamente, que es la destrucción del país en esta confrontación donde no hay salida. Hay en el chavismo una fuerte tendencia que no aparece públicamente porque ellos no son como los venezolanos, que todo el mundo habla. Y a mí me gusta más así que la calla. Mientras todo el mundo hable, uno se entera de la verdad. Claro, hay que abrir la participación, incluso que emerjan nuevos factores, nuevos espacios donde se puedan discutir los temas. Porque esta polarización que ha llegado a estos extremos, que todos conocemos, y que ahora cristaliza en este famoso diálogo, lo que está ocurriendo en definitiva es que está profundizando el divorcio entre esa dirigencia política. Hablo del oficialismo y de la oposición y el venezolano común, la gente de la calle. Ese es el resultado de las encuestas que, por cierto, no se comenta mucho y que debería ser objeto de reflexión por parte de la dirigencia política. Hay una inmensa porción de los venezolanos mayoritarios que no están ni de acuerdo con el gobierno ni tampoco están de acuerdo con lo que ha sido hasta ahora la política o la estrategia de la oposición. Vamos a profundizar eso porque las encuestas también dicen que Guaidó tiene la primera opción. Y hoy tuvimos una conversación con Guaidó que se las voy a contar cuando regrese. Bueno, lo que se pueda contar porque usted sabe que hay que ir de a poquito. Ya regresamos. Gracias. Gracias.